Repulsa Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh One Oh la verdad es que no te lo puedo creer no olvides que yo me lo puedo despegar y la cara es un recibo de mi me lo he suba y me lo he suba y me lo he y ya Y ya y ya me lo he Todo nombre, tu emoción Quien cree, te sabe Adores de este maquete Tu mirada, tu maldad Tu mirada, tu mirada, tu mirada, tu mirada, tu mirada Te vas con el sol Así que te dé mi mensaje, es tu mal No te dé, no te acabas Todo el mundo se lo puedes olvidar Te lo ganas de un lado, si no Escucha el tiempo para la cama ¿Quién es tu me? No me voy a decir ¿Quién es tu me? ¿Quién es tu me? ¿Quién es tu me? Pega, pry, cofre No es mi ave ¡T soulũen! Vuelve tu me? ¿Vuelve tu me? Vuelvo-en atrás Si eres tu me? ¿Quién es tu me? ¿Quién es tu me? ¿Quién es tu me? Vuelve, se quiere es tu me? No vale No vale No vale ¡Gracias!